Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leida Martínez y bueno, en esta ocasión estoy muy contenta de poderte compartir esta gran oportunidad que tenemos en Oriflame con los bonos Turbo, que pues es una oportunidad de lujo para poder ganar hasta $30,000 pesos en efectivo de bonos, aparte de las bonificaciones que ya tenemos en Oriflame. Te cuento que en Oriflame, además de los excelentes productos que tenemos y por aquí te los comparto en el canal, en otros videos, pues también tenemos la forma de generar ingresos extra con la parte del multinivel en el cual pues puedes estar ganando premios, viajes, dinero en efectivo, bonos en dólares, bueno yo por ahí ya me gané hasta un coche hace dos años, ya me he ganado 10 viajes, imagínate pues conoces el mundo gratis en Oriflame y aparte obviamente pues dinero en efectivo. Y bueno, pues aquí te voy a compartir cómo es que puedes ganar estos bonos y primero que nada te voy a explicar cómo se gana aquí en Oriflame si tú aún no te queda muy claro qué es eso de los puntos o de los niveles o cómo creces, primero que nada pues te voy a explicar acerca de eso con una tablita que tenemos de incentivos. En esta tablita primero podemos ver del lado izquierdo que dice valor en puntos, esos puntos son los que acumulas en tus compras o en las compras de tus socios, ya que todos los productos que vienen en el catálogo tienen un valor en puntos. Cada punto indicado vale 14.81 pesos y eso es lo que se te va a sumar al final del catálogo para pagarte tus comisiones de acuerdo a todas las compras hechas por ti o por los socios que están dentro de tu red. Si has llegado al nivel 9% seguramente es porque ya empezaste a hacer el negocio, tal vez no te has dado cuenta pero has estado creciendo aquí y estás empezando a generar ingresos. De 900 a 1.799 puntos como podemos ver a mitad de la tabla ya estás en el nivel 9%, eso significa que tienes una bonificación mínima de 900 pesos. A partir de ahí necesitas 1.800 puntos para llegar al 12%, 3.000 puntos para el 15, 5.000 puntos para el 18 y 7.500 puntos para el 21%. Entre más nivel tengas pues mayor es la ganancia llegando a 8.000 pesos como mínimo en el 21% y esto se paga cada tres semanas al terminar el catálogo vigente. A partir de ahí también puedes seguir creciendo, tenemos bonos mayores que podemos ver en la tablita del lado derecho de colores en los cuales pues también por ayudar a otras personas a generar ingresos a ti también Oriflame te recompensa. Pero estos bonos turbo van a estar solamente basados en el crecimiento del nivel 12 al 21%. Si llegas al nivel 12% el primer bono que estarás recibiendo será de 2.000 pesos, en el 15% 4.000, en el 18% 8.000 y en el 21% alcanzarías los 16.000 pesos. Es muy importante saber cuál es tu máximo nivel histórico, qué es eso, bueno es el mayor nivel que has alcanzado en tu carrera en Oriflame. Si no sabes cuál es ese nivel te dejo un link aquí en los comentarios para que puedas saberlo. Para ti que eres o llegaste a ser 9% y es tu mayor nivel histórico, tienes el catálogo 3 y 4 para llegar al nivel 12% y poder cobrar ese primer bono. Después tendrás la oportunidad del catálogo 5 al 8 para llegar al nivel 15% y poder cobrar esa bonificación. Ahora bien, si superas estos niveles y llegas al 18 o 21% también podrás cobrar esas bonificaciones. Teniendo en cuenta que si por ejemplo la primera meta del 12% no la lograste y no llegaste en el catálogo 4, sino llegas a catálogo 5, ese bono no lo cobras, el del 12%, pero los siguientes bonos si sigues escalando en esos mismos 3 o 4 catálogos, sí se te van a estar pagando. Si tu mayor nivel histórico fue el 12%, tendrás del catálogo 3 al 5 para llegar al 15% y cobrar ese bono. Después tendrás del catálogo 6 al 8 para cobrar el bono del 18%. También podrás cobrar el bono del 21% si lo llegas a alcanzar. Solo ten en cuenta que si llegas al nivel 15% en catálogo 6, ese bono ya no lo podrías cobrar, pero si en el 7 y el 8 llegas al nivel 18% y 21, entonces esos bonos sí los podrías estar cobrando. Para ti que tu máximo nivel alcanzado fue el 15%, tendrás del catálogo 3 al 5 para poder cobrar el bono del 18%. Y del catálogo 6 al 8 podrás cobrar el bono del 21%. Ten en cuenta que si en catálogo 6 llegas al 18% ya no podrás cobrar ese bono, pero si en el catálogo 7 y 8 llegas al 21%, ese sí lo podrás cobrar. Y finalmente para ti que tu máximo alcanzado es el 18%, tendrás del catálogo 3 al 6 para poder cobrar el bono superior, que es el del 21%, que es por $16,000. Algunas de las condiciones que debes de cumplir para cobrar estos bonos es que cada catálogo, iniciando en catálogo 3, o sea el actual, tienes que cumplir con tu pedido de 100 puntos y también con un invitado que cumpla con un mínimo de 100 puntos. Otra cosa muy importante es que no debes de ser socio empujado, que es esto, que no puede ser que otra persona esté en el mismo nivel que tú, una persona que tú invitaste o dentro de tu equipo. Siempre tienes que mantenerte un nivel arriba para poder cobrar esta bonificación extra. Ahora bien, si en una campaña te pudo alcanzar algún socio en el que sigue, tienes la oportunidad de cobrar la bonificación si pues tienes esta separación de niveles con la persona que está en tu red. Y bueno, en resumen, estas serían las condiciones y lo más importante para poder ganar estos bonos, que la verdad que están de lujo, porque te permiten, aparte de las bonificaciones, puedes ganar todavía más hasta $30,000 pesos. Así que no te los pierdas, de verdad que es un excelente negocio aquí en Oriflame, pues puedes generar todas estas comisiones, aparte como te decía, pues premios, viajes, muchísimas cosas para tu beneficio y de tu familia. Además, los productos son de excelente calidad, así que recomiéndalos con confianza. Y bueno, para cualquier duda, pues déjame por aquí tus comentarios. Sígueme para más videos como este si te gustó y compártelos con quien se pueda interesar también de ellos. Muchas gracias por verme. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Bye.